hola que tal nos vemos aquí de nuevo de TheResponse Udipo Heide los máximos sabores aquí en Ciudad Brown Sonora le presentamos lo nuevo un Heide Explosión mira como se hace el Heide Explosión Coquito Flamin Chips Flamin vamos a poner jicama y pepino para los paladares exigentes miren el Heide Explosión lo nuevo aquí en TheResponse Udipo Heide vamos a poner cacahuate rielito cacahuate rielito y cuero de puerco riquísimo el Heide Explosión le vamos a poner salsa salsa picante salsamoy salsa negra y el Heide Limón Realme le también lleva pídalo aquí lo máximo del sabor el responso y es por Heide y Heide Naranja también le vamos a poner por supuesto un Heide Tarugo y una Heide Serpentina también y el toque final un jugo de tomate que viene siendo clamato bueno lo esperamos aquí en el Fosil Hipo Heide y el Heide Explosión de nuevo saludos y y y y y